Los agentes de la Policía Nacional Civil y un pandillero acusado de cometer crímenes son asesinados cuando lo trasladaban a los tribunales en Chimaltenango. Dos mujeres son asesinadas en un ataque armado en el asentamiento El Esfuerzo en la zona 7 de la ciudad capital. Una de ellas tenía cuatro meses de gestación. Y en esta emisión tenemos el audio que evidencia las oscuras intenciones que tenía un profesor del Instituto Experimental de Educación Básica PEMEN II hacia las alumnas, incitándolas a tener relaciones sexuales. En noticias internacionales, el fiscal general interina de Estados Unidos revive polémica por presunta interferencia rusa en las pasadas elecciones. Y además, tendremos un fascinante recorrido por el cuerpo humano a través de la Body Works Vitals que llega a Guatemala con la finalidad de hacer conciencia al respecto de la salud. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavision con nuestro jefe de redacción, William Poro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatavision para este martes 9 de mayo de 2017. Hoy con Carlos Roquel le damos la bienvenida y gracias por su sintonía. Carlos está con nosotros porque precisamente una de las noticias que acapara la atención de los medios a esta hora es el triple crimen que ocurrió en Chimaltenango. Nuestros corresponsales desde muy tempranas horas le dan cobertura a este hecho, incidente que deja a dos agentes de la Policía Nacional Civil sin vida. Carlos y un pandillero que era parte de una estructura que aparentemente realizaba los ataques en contra de la policía. Bienvenido, ¿cómo está esta situación? Adelante. Gracias, William. Buenas tardes, buenas tardes a nuestros agentes. Efectivamente empezamos con esta noticia. Ya lo decías, un pandillero que aparecía precisamente en uno de los videos cuando se hablaba de los ataques a la Policía Nacional Civil, pues hoy fue asesinado allá en Chimaltenango, pero también fallecieron dos agentes de la Policía Nacional Civil. Es por eso que vamos con esta noticia, ya que ellos precisamente estaban trasladando al reo a una audiencia allá en ese departamento, precisamente minutos después de que habían salido del centro preventivo de Chimaltenango. Vamos con la noticia. El reo y los dos agentes de la Policía Nacional Civil fueron asesinados en la colonia Socobal de la zona 4 de Chimaltenango. Minutos antes, las víctimas habían salido del centro preventivo del departamento rumbo a los tribunales. Los fallecidos son los agentes Arnoldo Victoriano Lege Peneleu y Alberto Wigui Melcar y el reo Carlos Israel Girón Pascual, de 35 años, mientras que el albañil José Eduardo Mashtagual, de 27, resultó con heridas por balas perdidas durante el ataque. Dos agentes del sistema penitenciario que iban a bordo de la unidad lograron tirarse al suelo y desde donde lograron repeler el ataque armado. En la segunda calle y quinta avenida de la zona 4, los delincuentes dejaron abandonada una camioneta agrícola moderna, la cual tiene varios disparos en el vidrio delantero. Una persona ha sido capturada hasta el momento, pero las autoridades aún no han revelado su identidad. Los operativos continúan a esta hora en la ciudad de Chimaltenango. Nuestro corresponsal Víctor Chamané sigue trabajando en este caso y tendremos más detalles a las 6 de la tarde, William. Así es, Carlos. Detalles al respecto de esta investigación sobre quienes estarían involucrados en este hecho. El objetivo de asesinar a esta persona también era, ¿cuál era el objetivo ese realmente? Evitar que llegara a la audiencia una venganza. Muchos móviles que aún están bajo investigación. Carlos, en unos instantes vamos a estar de nuevo con más noticias departamentales. Ahora vamos a ir con nuestro compañero Alberto Cardona porque también ya las fuerzas de seguridad tienen más detalles a respecto de quién era este peligroso pandillero que había aparecido también en videos difundidos en los cuales realizaban amenazas en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil. Alberto, buenas tardes. ¿Qué más detalles tenemos de este reo que fue asesinado conjuntamente con los dos agentes de la Policía Nacional Civil? William, muy buenas tardes. Efectivamente, la Policía Nacional Civil ha comenzado a realizar todo el tema de investigación para poder determinar quiénes serían los responsables de haber asesinado a los dos agentes de la Policía Nacional Civil y a este peligroso pandillero integrante del barrio 18, líder de una clica que funcionaba o que funciona en Chimaltenango conocidos como los Crazy Rich. Los agentes de la Policía Nacional Civil conjuntamente con las autoridades del sistema penitenciario han comentado y afirmado que este pandillero fue capturado el 6 de mayo de este mes, el 6 de mayo de este mes, donde las autoridades del sistema penitenciario ya tienen información clara sobre este pandillero y por qué estaba siendo trasladado por los agentes de la Policía Nacional Civil. Mil a mi lado se encuentra Rudy Esquivel, portavoz del sistema penitenciario, quien nos va a ampliar por medio del CARDEX y la ficha técnica de este pandillero que maneja el sistema penitenciario, el nombre completo y cuáles eran los delitos por los que estaba detenido Rudy. Muy buenas tardes, licenciado Alberto Cardona, amigos televidentes. Bueno, en este caso, el sistema penitenciario tiene a bien entender el ingreso oficial de dicha persona que respondía en vida a nombre de Carlos Israel Girón Pascual, de 30 años de edad. Esta persona ya catalogada como un privado de libertad había ingresado al centro de detención preventiva para hombres y mujeres de Chimaltenango, donde se encuentran recluidos 496 personas a cargo del sistema penitenciario de Guatemala. Él estaba sindicado por portación ilegal de armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por Dijecam, sujeto al juzgado primero, de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Chimaltenango. Y en efecto, el día de hoy se estaba durante un procedimiento de traslado del centro carcelario a lo que es el área judicial que había citado el día de hoy para una acción respectiva en relación al caso que se lleva del privado de libertad. Cabe mención, en efecto, el director general pues se acompaña en el duelo y lamenta profundamente la pérdida de dos valiosos elementos de la entidad hermana de Policía Nacional Civil y al Ministerio Público de Seguimiento a las Investigaciones, donde en este hecho, en este intercambio de una reacción por parte de la Fuerza Pública entre delincuentes, pues lamentablemente se reportan dos elementos de Policía Nacional fallecido y al igual también importantes acciones del Ministerio de Gobernación en cuanto a las capturas que también en tiempo récord se ha dado por parte de la entidad hermana de Policía Nacional Civil. Señora Esquivel, ¿por qué no se tiene hasta el momento pues algún tipo de identificación los guardias del sistema penitenciario? ¿No se sabe nada de ellos que acompañaban pues esta caravana que trasladaba a este interno? ¿Se sabe de un guardia que también resultó herido de bala? Bueno, en este caso recordemos que hay información pública y hay información como las acciones que se están efectuando meritan ser únicamente verificadas o investigadas por el Ministerio Público. Por eso que hay ciertos datos que hasta el momento pues no se han generado de esa manera, pero es para respetar los tiempos y las acciones que se están efectuando posterior a este intercambio de disparos en que se encuentran las fuerzas de seguridad con delincuentes y obviamente lo que a continuación deriva en relación a capturas y a seguimiento investigativo para este hecho. Gracias, señor Esquivel. Bueno, William, esto es parte de la información que nos está brindando Rubí Esquivel, portavoz del sistema penitenciario que ha dado a conocer pues el nombre y apellido de este pandiero que aparecía en varios videos acompañados con ocho integrantes más del barrio 18 y que las autoridades de la Policía Nacional Civil indicaban que eran los responsables de la serie de hechos armados en contra de las unidades del servicio a buses y también los ataques armados que cobraron la vida de agentes de la Policía Nacional Civil. Se tiene previsto que en horas de la tarde, William, las autoridades del Ministerio de Gobernación estén dando a conocer en conferencia de prensa más datos sobre este hecho armado que nuevamente comienza a generar la preocupación dentro de las autoridades del sistema penitenciario que ya han dado la voz de alerta para que todos los guardias del sistema penitenciario y también conjuntamente con elementos de la PNC al momento de estar trasladando a reos de alta peligrosidad pues tengan las precauciones debida del caso, William. Muy bien, Alberto, estaremos nosotros pendientes en unos instantes con nuestro compañero Bayron Secaida. También vamos a tener información del director de la Policía Nacional Civil al respecto de la postura de gobernación luego de este terrible ataque con dos agentes de nuevo caídos en el cumplimiento de su deber. Alberto, aprovechando que tenemos este enlace, la violencia continúa y de nuevo se reportan incidentes y el asesinato de dos mujeres. Esto ocurre en un sector de la zona 7. ¿Qué más información tenemos al respecto de este otro lamentable incidente? Bueno, William, elementos de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 11 reciben varias llamadas de alerta de vecinos del área que informaban que pandilleros, pues sin mediar palabra, asesinaron, habían asesinado a dos mujeres en el asentamiento La Esperanza en la zona 7. Estas dos mujeres se trasladaban en uno de estos callejones angostos en el sector al momento que se realizaba una actividad del día de las madres. Estas dos mujeres hasta el momento no han sido identificadas por las autoridades de la Policía Nacional Civil. Lo que sí se conoce por medio de las señoras del vecindario, pues han afirmado que una de las fallecidas tenía cuatro meses de embarazo. El Ministerio Público se encuentra en la escena del crimen, no se han identificado a las víctimas, pero sí los vecinos del sector están solicitando más seguridad, más seguridad porque han afirmado que en este asentamiento, acá en la zona 7, se ha incrementado la violencia, la lucha entre pandillas, entre la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Ellos muy bien lo indicaban, los propios elementos de bomberos voluntarios que brindan todo tipo de ayuda a todas las personas de la colonia La Betania y los asentamientos en los alrededores de la zona 7 han afirmado que ni ellos mismos al momento que se registran balaceras en horas de la noche, pues los propios pandilleros les indican a los elementos bomberiles que no ingresen porque en el sector se ha convertido muy peligroso y pueden ser víctimas de algún tipo de robo o asesinato a los propios elementos bomberiles. Los elementos de bomberos voluntarios que se presentaron al sector estuvieron por el lapso de 15 minutos, atendieron a dos personas que presentaban shock nervioso, luego se retiraron de la escena del crimen porque han afirmado que este sector, el asentamiento La Esperanza en la zona 7 se ha convertido muy peligroso, William. Muy bien Alberto, gracias por este informe al respecto de la violencia que continúa afectando a nuestro país y ahora en seguimiento al ataque armado en Chimaltenango y que dejó dos agentes de la Policía Nacional Civil, vamos a enlazar con nuestro compañero Bayron Secaida, se encuentra con el director Nery Ramos y nos tiene más detalles al respecto de las investigaciones. Bayron, adelante, te escuchamos. Así es, William, dandole seguimiento sobre el ataque armado esta mañana suscitado en Chimaltenango, estamos con el director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, que nos va a ampliar un poco más sobre los suscitados esta mañana, que también nos puede comentar sobre el ataque armado, sobre los dos agentes y el pandillero. Sí, muy buenos días. Nuevamente la Policía Nacional Civil, esta gran familia está de luto, perdemos a dos integrantes de nuestra Policía Nacional Civil, hombres que salieron hoy por la mañana a cumplir con el deber de servir y proteger a los guatemaltecos y el momento que trasladaban a un reo, a una audiencia ante un juez, precisamente que corresponde a un reo que la misma Policía Nacional Civil había capturado la semana anterior, vinculada a un hecho criminal, pues son sorprendidos por criminales que les tendieron una emboscada y los atacaron con fusiles de asalto. Lamentamos esta pérdida, lamentamos y mandamos nuestras condolencias a toda la familia biológica, toda la familia policial también, lamentamos esta gran pérdida y por supuesto la reacción de la Policía Nacional Civil no se hizo esperar y de inmediato ya reportamos la captura de cuatro integrantes vinculados a estas acciones lamentables. No vamos a escatimar recurso alguno para seguir en la búsqueda de estos criminales que no solo acechan y afectan la seguridad de todos los guatemaltecos, sino también la vida e integridad física de esos valientes hombres y mujeres guatemaltecos también que salen a cumplir con el deber, a defender y a generar seguridad a todos los ciudadanos. ¿Cuáles son las hipótesis que tienen ustedes hasta el momento sobre el hecho? Es un ataque directo, planificado, que llevaba como objetivo sin duda la eliminación de los integrantes de la Policía Nacional Civil, pero sobre todo del criminal que trasladaban los agentes en ese momento. Ok, hay que resaltar también que este pandillero estuvo vinculado en el video donde planificaban los ataques contra la Policía Nacional Civil. Revisamos a estudios centrales. Así es Bayron y a través de las redes sociales también los guatemaltecos exigen mayor seguridad a la hora de trasladar a uno de estos pandilleros para que se realicen las audiencias en los tribunales para evitar que vuelvan a ocurrir estos hechos. Andrea Domínguez, adelante. Así es William y al respecto de estas muertes, precisamente uno de estos agentes cumplía años este día. Los comentarios han sido los siguientes, Catalán CF escribe, las maras son realmente el cuarto poder supremo de este país. El dinero que generan es importante para comprar a funcionarios y diputados corruptos, para no aplicarles la pena de muerte y no qué decir de algunos bancos del sistema que les abren sus millonarias cuentas de extorsiones. Nuestro usuario Domingo Donis Hernández también comenta, que lamentable, aunque la policía no mide el peligro a la hora de transportar a estas personas. Los he visto bromear entre ellos mismos, es decir, policías, mareros en las patrullas. Por favor, no hay que darles confianza a estos parásitos y transportarlos en autos especiales. Herminda Morales, ¿qué se espera más adelante? Ya hay demasiados muertos por los parásitos de los pandilleros. Ya deberían de aplicarles la pena de muerte. Ya es mucha maldad que hacen en la tierra. Juan Carlos Chiroy, simplemente allí se puede ver la ineficiencia de nuestra policía. En pocas palabras, son mejores preparados los delincuentes que nuestras autoridades. Lástima. José Yax, para evitar eso, se deberían de habilitar juzgados en los centros carcelarios para no trasladar a los reos, comenta. Para ver todos los detalles de este asesinato, lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevisión.com y recuerde que su opinión es muy valiosa y usted lo puede seguir haciendo a través de nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentra como guatevisión y en Twitter, arroba guatevisión guión bajo TV. Fue un gusto acompañarlos. Los espero con más de sus comentarios en nuestra emisión regional. Y cinco pandilleros fueron detenidos por la Policía Nacional Civil. Aparentemente tenían como objetivo asesinar a un pasajero de autobús de la ruta hacia Escuintla. Entre los capturados resaltan tres menores de edad. Se les localizaron armas de fuego y un aparente listado de personas a quienes les realizaban extorsiones. Y una de las imágenes que se ha vuelto emblemática para los opositores del gobierno del presidente Nicolás Maduro es la de este joven que toca el violín. El himno nacional llanero venezolano en medio del lanzamiento de gases lacrimógenos y los golpes en contra de los manifestantes. El joven de al menos 20 años se observa en las imágenes rodeado de gritos, bombas lacrimógenas y de otro manifestante que parado al frente trata de evitar que los disparos de las bombas golpeen. A través de un escudo improvisado, las protestas continúan en Venezuela y se reportan al menos 36 fallecidos. El lanzamiento de gases lacrimógenos y perdigones por parte de las fuerzas de la Policía Nacional Bolivariana no impidió que el joven siguiera ejecutando el himno nacional llanero venezolano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!